Hoy me desperté con un poco de morriñe, así que en vez de seguir con las listas de reproducción que tengo, que tengo en pilas sin terminar, voy a hacer lo que no debería, que es empezar una nueva con la campaña del Eros 5. Ahora, por los viejos tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te comportas de forma extraña, Beatriz ¿Te encuentras bien? ¿Yo? Bueno, será que siento nostalgia, supongo Me siento inquieta y aburrida Señoras, puede que sea aburrido Pero al menos estamos lejos de la guerra No por mucho tiempo Esta mañana llegó otro mensajero Los demonios han tomado vía al campo y espinar Así que o vamos a la guerra O la guerra vendrá a nosotros ¿Hay noticias de Nicolai? Se encuentra bien Pero mi Lady es joven e inseguro Es demasiado orgulloso para pedir ayuda Sé que nos ha prohibido partir Y le obedeceremos Joven o no, es el rey A vos se os ordenó venir aquí Y a mí proteger Así de sencillo Pero el imperio está en peligro No deberíamos hacer algo ¿Por qué Nicolai se resiste tanto a pedir ayuda a los elfos y a los magos? ¿O a los enanos? Los enanos no nos prestaron ayuda la última vez y tampoco lo harán ahora Los elfos han tardado mucho en recuperarse de la última guerra Los magos, blasfemos liderados por Cyrus Un hombre con delirios de divinidad Además, Nicolai no ha olvidado que Alarón y Cyrus regresaron con vida de la guerra del eclipse Y su padre no Aún así, si estuviese aquí Puede que nos ordenara hacer algo distinto Quizás, si realmente fuese tan mal Dos ciudades más, Godric ¿Cuánto más tiene que empeorar? Os lo ruego, Godric Aunque no os guste llevarle el mensaje al archimago Cyrus Su magia sería de gran ayuda contra los demonios Hay sabiduría en eso que dices Pero es Sirius y las órdenes del rey Godric por el imperio Que es más importante que cualquier rey Incluso ese al que tanto amamos Como deseéis, mi Lady Por el grifo imparricedente ¿Y qué pasa con nosotras? ¿No deberíamos llevarle el mensaje a los elfos? Deberías Tienes sabiduría para negociar con Alarón Y práctica en el arte de la diplomacia En cuanto a mí, siempre me sentí más segura en el campo que en la corte Pero podríamos ir juntas ¿Yo? ¿Ir a Irolán? Beatriz, me sorprendes ¿En la abadía fuiste tan sobreprotectora? ¿Entonces permanecerás aquí? Claro que no Reuniré a un ejército Algo más en consonancia con mis aptitudes Eso es demasiado peligroso Estaré rodeada de soldados en el corazón del imperio grifo Creo que más segura que en cualquier otra parte Como mi reina ordene Vamos Me encontrarás en algún punto entre aquí y el campo de batalla ¡A la guerra! ¡A la guerra! Vale Voy a intentar Pillarme las Las ultimates en esta campaña Así que va a haber poca variedad Vamos a bajar un poquillo el volumen de la música Vale Reunir campesinos, escuderas y sobrevivir En estadística Al final Más guay Venlo Y A la velocidad de desplazamiento Un poco mayor. Gracias. Vale, ¿me ayudas tú? Todavía no. ¡Salid de nuestros campos! ¡Nos queremos por aquí! ¿Qué pretendéis con esta desobediencia? Milady, se dice que la guerra va mal. Hemos sabido que los demonios están matando y devorando a los muertos. No queremos ir. ¿Cobardes? El Imperio Grifo saldrá victorioso. Entonces podéis hacerlo sin nosotros. ¡Nos quedamos aquí! ¡Salid de nuestras tierras! Cumpliréis con la promesa ante vuestro señor, aunque tengáis que ir encadenados. ¡Aprasadme! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Aúna! ¡Suscríbete al canal! 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 Toma la guardia 0, ok. Perder. Fuera de esos contra los zombies, no lo veo. Uy, me acabo de esperar. Bueno, da igual. Son lejos. Golpe, golpe. Pero aguanto, ¿no? Vale. Vale, he quitado poquísimo, además. Vale, ese ahí sí que llega. Entonces... Ese muevo después. Voy a esperar. Ah, esto está en el poder. Vale. 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 Bueno, suerte me da falta. Vale. Vale. ¡Vale! 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 Son muchos. Bien, con golpe mucho mejor que no contragolpeo. Vale, ahora esto es lo ideal sería... Proteger. Ve como esto es pinchar. Ah, que soy yo. Vale. Vale. Ah, pena. Esto se trae un potencial. Es mala cosa. Sete de ataque. Bueno, vamos, ahora soy suerte. Vale, tengo dos vueltos. Perfecto. Y me va a tener una de esas. Ah, eso no me lo esperaba. Qué mal me ha parecido. Yo no sé, mala decisión. Paso bien el ataque. Y luego me come su golpe. Pero bueno, ya está. Vale. Eh... El patrimonio siempre está bien, pero... El reclutamiento para esta facción está aún mejor. No voy a dejar nadie ahí. Creo que estas tropas son suficientes. Pero si no las dirijo yo misma, desertarán por el camino. No. Pronto estaré contigo en el colegio. ¡Hurra! ¡Por el grifo imperecedero! A ver. Inventiva. Ah, ya está Pues nada Arco Recio, un buen nombre para esta ciudad Los mejores arqueros viven aquí Y los necesito para mi ejército Arco Recio, un buen nombre para esta ciudad 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 Os quiero ver Sonido Osごos No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Me están dejando Ojo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a intentar oh 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 that's not going to ban through this oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Cero cajas! Vale, máquinas de guerra no me hacía falta. Vamos a pillar... ¡Vamos a pillar primero! Vale, imagina que sí me hacía falta. Estoy alejando de los otros que me dan tropas y eso va a ser mala idea. Voy a volver y exploraré por aquí más adelante. Si no, me voy a debilitar mucho. ¡Vamos! 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 ¡Venga ya! Me da que correr mucho, pero hay un poco que fliparse. ¡Vamos! 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 No me acuerdo cuánto duraba, tendría que ser No me acuerdo cuánto duraba, tendría que ser No me acuerdo Cuatro, tic Ah, le hiciste también Bueno, está muy chato No me acuerdo 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 Esto ya lo coge Vamos por aquí No me acuerdo 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 No, no. 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 No hay seguridades, pero por eso las lindonas van a ir aquí. Vale, el artefacto se puede ser interesante. Otro artefacto interesante. No me acuerdo si en este juego los artefactos se llamaban de un mapa a otro. Ya debe hacer, ya debe hacer. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a ir a máscara a tres minutos para carnes, va. Y si no, vamos a hacer final. Vamos a hacer final. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué regalas! ¡Oh! ¡Firma ya, ser más! ¡Hala! Creo que son suficientes. Es hora de llevar estas tropas a Nicolai. Iremos tan deprisa como si el mismísimo Krakhap nos pisara los talones. Vale, ya que lo dejamos.